Nos vamos ahora a un país absolutamente conmocionado como lo es Estados Unidos por estas horas. Vamos a hablar de la segunda matanza más importante que ha tenido aquel país, este hombre, que se dirigió al país durante la jornada de ayer, entre lágrimas, diciendo que no hablaba como presidente, sino que lo hacía como un padre conmovido. Lo cierto es que estamos hablando de 27 víctimas fatales. Las autoridades dieron pocas pistas acerca de los motivos que pudo tener el autor de la matanza, Newton, un boscoso y pintoresco pueblito al noroeste de la ciudad de Nueva York. Todos los fallecidos fueron identificados, informó Paul Beans, vocero de la policía del estado de Connecticut. La investigación se realizó durante toda la noche. Nuestro objetivo era identificar a todas las víctimas para aliviar a las familias. Nuestros policías trabajaron toda la noche y pudieron hacerlo. Horas después de la matanza, centenarias de personas se reunieron para dar su vigilia. Horas, reiteramos, de intenso dolor conmovedoras para el pueblo norteamericano luego de esta matanza, la segunda más importante del estado.